Estamos en Bamblona, donde la gente se manifiesta a favor de la Guardia Civil. Ese cuerpo militar que lleva ejerciendo en esta comunidad más de 60 años, bueno, pues tiene que ser protegido por la Policía Nacional, ya que el gobierno quiere acabar con ellos, apartar a la Guardia Civil, y hoy se manifiestan a su favor. Hoy es importante el apoyo a la Guardia Civil, porque los quieren quitar de Navarra. Al final estamos tratando de que no se rompa España. Efectivamente, nosotros estamos para defender la democracia, para defender los intereses de todos los españoles, y recordemos que Navarra forma parte de España. No entendemos cómo, una vez más, este gobierno vuelve a tratarnos como moneda de cambio, vuelve a quitarnos competencias, ¿para qué? Para que de esta forma pueda obtener esa legislatura, pueda legislar. Estamos aquí para decirle al gobierno, lógicamente, que no vamos a permitir que se juegue con nosotros, y que no vamos a permitir que nos quiten competencias en ningún sitio de España. Nosotros vamos a luchar hasta el último momento para que nuestros compañeros no pierdan ningún tipo de derecho, tanto ni en Navarra como en ninguna zona del territorio español. Pero mientras os quitan competencias, les dan más dinero a los mosos. Bueno, seguiremos luchando porque, lógicamente, nuestra equiparación no llega. No hay dinero para nosotros, pero sí hay dinero para el resto de policías de las autonomías. Seguiremos luchando por nuestra equiparación real, no esta falsa equiparación que está firmada, que no es un acuerdo de equiparación real, y seguiremos luchando para que esa equiparación se lleve a efecto. Parece que siempre toman las medidas por el mismo camino. Parece que se olvidan de la Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y parece ser que en las comunidades autónomas no cuesta mucho incrementar esos salarios. De aquí no van a echar nunca a la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal!